La Draga Maravilla es presentado por Inclusive Club. Síguenos en Instagram para enterarte de todos nuestros eventos. Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque vivía enamorada, totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Hola amores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Draga Maravilla. Recuerda que contra el aburrimiento, el mal humor y del desamor, la pesadilla, llega tu comadre, la más estrecha y política, La Draga Maravilla. El día de hoy, transmitiendo completamente en vivo, desde los estudios en la calle de Tamaulipa 130, o sea, en Charm. Tengo un invitado especial, que antes de presentarlo, debo decirles. Nos conocemos hace más de 25 años. Nos conocimos cuando en verdad, pues no teníamos mucha lana que digamos, andábamos ahí. Él estaba estudiando y yo. Después nos dejamos de ver muchos años. Y resulta que sale electe como la primera persona fuera del clóset con un cargo tan importante como es la gobernatura, ¿se dice? No, presidencia municipal. Presidencia municipal. La presidencia, así se dice, la presidencia municipal de Nezahualcóyotl. Eres el señor Adolfo Cerquera. ¡Fuerte el aplauso! Si les dije que sí conocía gente importante. Oye, gracias por aceptar la invitación, primero que nada. Gracias a ti y a todas tus seguidoras, seguidores. 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 Gracias. No, y es que es neta, o sea, sí nos conocimos hace un montón de años. Estamos sacando cuentas, estamos sacando cuentas, Colón, y era más o menos como 25 años, más o menos. Luego les decimos quién es él. Y le digo, va a pasar el bluón y va a enseñar el fundillo, porque ahí va a acabar mi sueldo de la marcha. No, oye, no, no, no. Muchas cosas que tratar, muchas cosas que hablar, cosa que me tiene muy motivado. El día de hoy vamos a hablar primero con él, porque quiero saber un poquito de cómo se siente hacer historia. Porque es lo que está haciendo y es una cosa que yo quiero saber. Entonces vamos a hablar un poquito de la marcha, vamos a hablar, es parte también del coro gay de la Ciudad de México. Sí. Donde hay puro homosexual. Poquitos, nada más 84. Hijo de su madre. ¿Y quién es la más inventada? ¿Vamos a decir nombres? Es que podría ser jugador. Cuando los veo formadas, cuando los veo formadas es como jugar a adivina quién. Tu personaje es Pozona Pam, Pam, Pam. Tu personaje. Entonces, me gusta. ¿Le gusta brillar? Uy. Oye, pero sí, vamos a hablar un poco de, ahí debe de haber chismas del coro, pero para eso vamos a tener invitados de referentes al coro gay. Pero primero es esta cuestión. Primero eres tú. ¿Cómo estás? Bien. Hace ratito estábamos platicando que justo Hugo estuvo en mi graduación de la universidad. Cuando estábamos, trasfondo, contexto. Porque hay niños muy jóvenes. ¿Cuántos años tienen, Nalgón? ¿Cuántos tienes? 27. 27. Se acabé de criar aquí, mi amor. Se acabé de criar aquí. No, nosotros trabajamos en un lugar que es a Misteria. ¿Estás de acuerdo? Éramos bailarines. Tú estabas estudiando tu carrera, pero te dividías entre el arte y la carrera. Y siempre dijimos, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo? Pero bueno. ¿Te acuerdas que platicamos, güey? Ay, sí. Güey, te los juro por Dios, no es mentira. Que un día yo le dije, güey, si tienes un cargo político. Y mira, porque eras asesor. Ese fue. Ajá. En ese tiempo yo ya era asesor de una, bueno, de la presidencia municipal y también de la Cámara. Sí, pero es que nosotros, ¿te acuerdas? Nosotros trabajábamos, entramos a trabajar. Jueves. Jueves, viernes, sábados y domingos. Entrábamos el jueves a las 11 de la noche. ¿11 era el primer show? No, entrábamos a las 11 y a las 12 era el show. Ajá, pero nosotros también ensayábamos el miércoles. Entonces también el miércoles estábamos ahí. Pero teníamos, o sea, cuando era sábado y domingo. Te traje papitas. Ay, muchas gracias. Oye, ¿qué quieres de tomar? Estamos muy mal educados. Pues lo que se te ocurra que... Siento que es el chile de aquel. Dos tragos de la Draga Maravilla y vasitos de mezcal porque lo tiene que probar. Igual y se me hace venderlo por todo en esa. Y entonces entre que terminamos de dar show a las 12 de la noche, no, de 12 a 1, volvíamos a salir a las 3 de la mañana, cosas así. Sí. Entonces en todo ese rato, no crean que nos la pasábamos y así, no, nos quedábamos platicando en el camerino. Viernes, sábado, sí, pero cabe mencionar aquí la cosa importante. Él estudiaba y yo estudiaba. Sí. Entonces jueves nos íbamos temprano, domingo nos íbamos temprano porque al siguiente ya teníamos carrera. Porque además mi comadre también estaba en sus temas de actuación, de canto y además, por si fuera poco, daba clases de inglés. Yes, it is. Ay, no, ya. Ok, entonces, no, 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 pero vea, para día siempre hay espacio, no, para siempre hay espacio y por mucha que una sea trabajadora, vea un chacal y sí, nos lo llevamos. Vamos a platicar de todo lo que nos pasó ahí, pero quiero saber, ¿quieres que nos bañamos leve o con todo? No, tú dale. Tú dale y al rato es muerta como Jenny Rivera. No, entonces a ver, de entrada no se llamaba Adolfo. Adolfo, yo lo conocí con otro nombre, ok, Brian, que juraba y perjuraba y perjuraba, es más, es que no, esto lo tengo que decir, nos enseñó una credencial de una escuela. Es que te voy a platicar, bueno, les voy a platicar la historia. En el año 2000, que es justo cuando empezábamos ya a tener nosotros contacto a través de varios amigos, porque Hugo bailaba, yo también bailaba, en ese tiempo fue cuando salió por primera vez aquella serie de Queer as Folk, en donde salía Brian Keeney, ¿te acuerdas? Claro, la cantidad de veces que me marrumbé pensando en ese hombre por el amor de Dios. Y entonces, desde aquel tiempo, decían que yo era así especialón, y entonces entre ese grupito de amigos me pusieron, o sea, dijeron que yo era ese personaje, a tal grado que era, pues en ese tiempo no había telefonía celular, hija. No, man, y se era el viper. Y entonces, no, todavía ni viper. Y entonces era todavía del teléfono así de, ya sabes, de la... Que marcas bien enojada y cuando terminas de marcar se te pasó el enojo, dice... Seis, ¿pa' qué te hable? La madre. Y entonces, llegó a tal grado que ese apodo me pusieron entre ese grupo de amigos del bachilleres, o sea, en aquel tiempo, como dicen las escrituras, en aquel tiempo, y ya, y era el apodo que... y Brian, y Brian, y Brian, a tal grado que cuando llegaban a hablar a mi casa... Preguntaban por Brian. Preguntaban por Brian. Y mi papá, pues decía, te hablan. O cuando mi papá contestaba, te hablan. Y ya, y pasaron los años. Bueno, y mi papá, en paz descanse, cuando tuvo su primer celular, cuando él me registró en su teléfono, decía Brian. Ay, mi amor. Les voy a platicar, es que también tiramos unas para llegar, porque llegábamos las cuatro juntas, y esta siempre llegaba, ya la cinturita y el... ¡Oh, te prieto! Siempre, siempre, siempre. El poder prieto del fundillote. Sí, siempre estaba en el guano aquí, mi amigo. Oye, y aparte Mauro, que era gran bailarín, y aparte era una época donde la noche era la noche. Sí, nos tocó una temporada, bueno, en aquel tiempo, porque no solamente trabajábamos en Misteria, nos íbamos con otras amigas, también a dar show, a otros bares de la Ciudad de México, o sea, andábamos en todos lados. En Espartacus. En Espartacus. Pregúnteles que... Ahí en el de Insurgentes, hasta el fondo, este, eh, eh, donde íbamos mucho con la chula, este... ¡Ay, ya me acordé! ¡Happies! Bueno. El Happy Bar. En un montón de lugares anduvimos. Uy, estás hablando de la prehistoria, me siento más seca que nunca. ¿Cuántos años tienes? Cuarenta y uno. Bueno, les digo, les digo, el único por el que pasa el tiempo es por mí, la única deja, que se pone vieja soy yo. En efecto. Y entonces, eso era parte de lo que todas los, o sea, todos los fines de semana. Pero debemos de decir que tú recordarás que siempre, bendito Dios, tuvimos mucho trabajo. Sí. Siempre. Sí. O sea, siempre. Bueno, y luego... Espartacus, quince años. Espartacus, quince años. ¡Los quince años! Siempre nos cogemos a los autochambelanes. Se sabe, se sabe. Oye, ¿pero qué vamos a decir? ¿Te acuerdas del amigo de Mauro? Que también era baile. Paco, Paquito. Ay, Paz. Paz, descanse. ¡No! Ay, nunca me lo cogí. En Paz, descanse. Ay, sí me deprime, la verdad. En Paz, descanse. Sí, murió. Paco Morales. ¿Murió? Yo creo que hace como un año. Ay, Paquito, te me fuiste vivo. Qué triste. No, porque... Pues por eso me lo quiere acoger. Kilo y medio. Deja con todas las salsas para recordarlo. Bueno, ya. No, hay muchas. Oye, y si habláramos de la gente que ya no está, de los que estaban en nuestra época, el otro bailarín, Martín. Martín. Dayana, en Paz, descanse. Dayana, creo que la mejor Beyoncé. La mejor Beyoncé que yo he visto. La mejor, la mejor Beyoncé. Este, Dayana, Alejandro La Paca. Alejandro La Paca. Que hacía su show de María Victoria. ¿Te acuerdas con el...? Pero déjate de eso. Pesaba como 180 kilos mi comadre y con los tacones de aguja. Luego les voy a poner imágenes, porque sí tengo fotos, pero primero quiero que las vea él. Que salía con así. Así, así. Me gusta. Oye, pero entonces, bailarín, ¿qué es lo más horrendo que te acuerdas? ¿Alguna madriza? Algo. Yo, por ejemplo, me acuerdo con mucha alegría que tú y yo llorábamos en el mismo sillón por distintos hombres. Un día nos cortaron ahí en viernes y a mí el sábado y llegamos el domingo, obviamente crudas, devastadas, podridas, y llegamos, nos sentamos en un sillón y mientras esperamos salir a en show las dos así, llorando a Mara Margo, y luego llega Mauro y ya le explicamos, salimos a bailar ojos así y me acuerdo como si fuera ayer, bailando a las hojas, pero con las lágrimas en los ojos. ¡Ay! Dramáticas. Y además, en ese tiempo, nos daban de cortesía una cerveza por noche. Una. Dos. No, era una. Era una, hija. Sí. Era una cerveza por noche y nos íbamos a endeudar y con lo del sueldo del domingo pagábamos las cervezas que bebíamos. No, literal, literal. Oigan, yo les voy a pedir un favor. El señor Adolfo, pásale, mi amor, Brian, para las amigas. Bueno, Hugo me decía. Brianara. Entonces, Brian, Brian va a contestar todo, pero sean respetuosos, porque saben que tengo un hocico carretonero, ¿ok? Él pertenece a un partido político que ya ustedes saben cuál es. Él es partido morena. Está orgulloso de su preferencia política y aquí venimos a debatir, no de política, en general, temas que nos están afectando dentro de la marcha. Por eso lo quise invitar, porque el día sábado es la marcha en Nezahualcóyotl. ¿Se dice Nezahualcóyotl? ¿Así completo? Sí, claro, Nezahualcóyotl. Y hay un gran cartel en el cual está la señora... Ay, te sale increíble. Así como Marta de Baile cuando dice Popocatépetl. Popocatépetl. Nezahualcóyotl. ¡Nesa! ¡Ay, por favor! ¿Saben qué yo amo Neza? Mis chacales preciosos. Esos que te cogen y te asaltan al mismo tiempo. ¡Qué cosa para mi cosa! Esos chacales que el pito les huele a secundaria. ¡Trunca, mi amor! Entonces, ¿sigues siendo chacalero o ya no? Ah, tienes pareja, ¿no? Sí. ¿Cerrada o abierta? Cerrada. Cerrada de mente, dime. No, sí. Llegó la pizza también, ¿no? Los de Champ te están tratando como si de veras, ¿eh? No les va a dar... Saludos a mi marido, por cierto. ¿Ah, cuánto tiempo tienes? Ay, poquito. Tenemos poquito, pero ahí va. ¿Sí? Ahí va. Pues sí, hija. Manita. Ya agrazamos con todo el gordo. Ok. Salud. Saludcita, mi amor. Por la amistad, por los años, por ti, por hacer historia. Y la pregunta en general se encierra. Te dije, es el trago de la otra cámara, ¿ve ya? Sí te pasaste a pensar, ¿eh? Ah. ¿Qué se siente ser la primera persona fuera del clóset sin tener necesidad de salir del clóset con un cargo tan importante como es una presidencia municipal? Ay, fíjate que yo creo que lo más difícil fue al inicio y ni siquiera con la gente que me conocía, ¿no? Incluso, ¿sabes qué? Ni con la gente. Porque cuando la gente que por alguna razón de que trabajábamos en los gimnasios o sea, dábamos clases. Ah, ¿tú te pagabas en un gimnasio y no en clases de zumba? Sí, claro. No, en ese tiempo yo daba clases de jazz y de baile de salón. Todavía no existía la marca esta. Pero, y pues mucha gente me conocía por Brian. Incluso cuando andaba yo en la campaña decían, hola Brian, yo te conozco. Y entonces, pero ya saben la historia del por qué el Brian. Y muchos amigos y amigas me siguen diciendo Brian y me siguen hablando y me dicen, ay, todo lo que me dicen, Brian. Pero, fíjate que... Pues déjate tan irrespetuosa, porque yo que te conozco que nos cambiamos el condón juntas, te hablo de respeto. O sea, respeten. Pero, más allá de eso, la gente fue, creo que, increíble porque me abrazó y decían, bueno, pues más allá de tu preferencia o orientación, pues mientras te pongas a cari a trabajar en lo que tienes que hacer. Pero, ¿sabes qué era lo triste? Que había de repente grupos de, o sea, un grupo incluso a veces cercano que tenían mucho temor, incluso me llegaban a decir, es que cuando salgas al recorrido no hables del tema de la oficina LGBT que quieres abrir. No digas. O sea, entre menos digas que eres gay, mejor. porque, no, y man, cállate, cuando me tocó reunirme con los pastores y con los sacerdotes. Yo quería ir, pero soy mayor de edad. Ok. Y bueno. Hay cancelada la monetización a partir de este momento. Pero fíjate que la gente fue bien agradable y bien respetuosa y bueno, también mi equipo de trabajo que me apoyó. O sea, pero si, no imaginas, no imaginas. Pero ¿sabes qué? Ahora la responsabilidad es mucho más grande porque, o sea, la comunidad LGBT, LGBTera, pues por supuesto que también espera que hagamos cosas en pro de nuestra comunidad. Mira, por decirte, en esa nunca existió una oficina que estamos echando a andar. O sea, la gente cree que yo llegando y es, hagas esta oficina y construyase y todo eso. Todo lleva un proceso y tarda tiempo. Pero yo ahorita estamos echando a andar un espacio LGBT en esa que no existía, que no existía. Y está increíble porque hay médico, psicólogo, odontólogo, optometrista. ¡Ay, qué maravilla! Asesoría jurídica. Bueno, y un montón. Pruebas de todo, ¿no? Por favor, pruebas de VIH, pruebas de papiloma. Pero, pero, fíjate que, pues ese espacio no existía. Pero bueno, entonces, la gran responsabilidad que se tiene al interior de la comunidad LGBT pues es mucho más grande. Pero hay otra parte que me es muy triste, no me enoja, me entristece, como cuando alguien, y tú y yo compartimos eso, cuando alguien comienza a trascender y evolucionar. Ah, claro. es agárratelo porque hay que madrearlo y es de la propia comunidad. Claro, claro. Y eso, yo digo que el colectivo LGBT no es un colectivo, es, no todo mundo somos del colectivo LGBT, es como no toda mujer es feminista. Claro. Así nosotros no pertenecemos a ese colectivo. Bueno, yo en lo personal no me identifico como tal. Sí, y entonces, eso también tiene un tema como muy, muy extraño y muy complejo. Insisto, a mí no me enoja, o sea, si lo que quieren es verme rabiar y que todo y que yo me enganche porque hay una crítica, un ataque, la ves que es cero, o sea, cero. Yo soy como cuando te pones, en ese sentido, cuando te pones el lubricante este que te regalan el rojito y que dices, híjalo. Pero, no se confíen porque yo sí lo he visto pelear, ¿eh? Ha visto de una puta vez. Yo sí lo he visto pelear y es un chacal. Dice aquí, la voz de Nesa, cámara ya puesta, ay, con el que el cámara me pone bien lubricada de mi parte. Es en algún, ¿verdad? Bueno, ya. Este, que se armen las chelas, basta. Jessica López, saludos al jefe Adolfo Cerquera. Ay, yes. Ale Martel, te ama con pasión de locura. Ay. Dice Sheila, Hugo, te descubrí apenas hace un mes y no sabes cómo te amo. Muchas gracias. Iñaki, es el mejor de todos los presidentes de Nesa Adolfo López, eres Adolfo López. Nesa, Adolfo, eres el mejor. Gracias. Y mándale saludos, perrís. Saludos a todas. Itzel Muñoz, saludos mi presidente. Luis Manuel Zapata, me quedé con las ganas de verte en la marcha. O sea, es que andaba muy perra con Gloria Trevi. No, espérate. Sí fuimos a la marcha. Incluso, nos tocó cantar con el coro que hizo de México. Entramos más o menos al escenario, ¿cómo a qué hora entramos? A las ocho. Como a las ocho, ¿verdad? Que incluso estábamos nosotros y también tuvimos, tuvo intervención con nosotros esta... Taiga Brava. Taiga Brava, pero también subió este Kenia Cuevas en ese momento con nosotros y así. Y no subió la... Cállate, que lo que nos pasó el fin de semana. ¿Qué? Pues ahí tienes que fuimos al ensayo con Gloria Trevi al Auditorio Nacional a las cinco de la tarde y de ahí teníamos que salir del ensayo y correr al Zócalo y irnos en metro para que fuera más rápido. Llegamos, justo llegamos al escenario, así llegando y ya tenían, o sea, ya todo el grupo estaba listo para que... Porque solo fuimos un grupo con Gloria y otro grupo ya estaba ya. Llegó y justo en ese momento íbamos subiendo al escenario pues cantamos ahí las rolas. Ahorita van a conocer también a nuestro pianiste y a otro compañere que también es del coro. ¿Dónde está Nalgón? En el medio. Acá está subiendo. Trae tu pinche culo para acá. ¿Y luego? Y entonces... Y de regreso, mana. De regreso en Putiza porque teníamos 25 minutos para llegar del Zócalo al Auditorio Nacional. No mames. Nos subimos al metro, entramos al metro Allende, y en el metro Hidalgo que avientan a alguien en el metro. ¡Verde! ¿Una loca de seguro? Sí. Pobrecita. Para... Y se murió, mana. Un día, aplastadísima. No creo que fue por la descarga. Y entonces entro en la desesperación, en la locura porque yo tenía 15 minutos para llegar al concierto. O sea, 15 minutos adentro del metro. Afortunadamente alcanzó a entrar el metro y entonces caminé en mi desesperación a vagones más adelante. Pudimos como abrimos un par de personas ahí la puerta y a correr. ¿No? Y saliendo yo y una señora que estaba atrás de mí empieza a correr y dice ¡Se está quemando! Y ya sabes la pinche locura y alguien por ahí grabando y yo dije ¡Madre! No, no falte la señora Panchera ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! Oye, pero llegaste. Llegamos y estuvimos el fin de semana el sábado. ¿Pues llegaste al auditorio? Sí, claro. Y ahí y abrazos, besos a papachos a nuestra amada y querida Gloria. ¿Por qué no se presentó Mónica Naranjo? ¿Qué habrá pasado? Pues no sabemos pero Mónica Naranjo estuvo un día antes entonces pero estuvo padrísimo. Pues ¿cómo te vas a presentar con la gente que canta? Ahí también tú de veras. Adriana Cervantes Plática Sabrosa ¡Uy! Lo que esperan porque yo esta la he visto hasta empinada. Entonces La Vox de Neza Saludos a nuestro carnal Adolfo de parte de su jauría de los coyotes hambrientos O me los presentas o ahorita mismo me meto esta botella por el fundillo. Pero además ¿Deliciosos? El de La Vox Neza ¿Delí? Es de esos de la tierra del chacal Así Sigue hablando Es más ahorita te voy a enseñar una foto del buen Ivan Ay, por favor por favor cacheteame tantito Ay, a mí me gusta mucho eso de los golpes Oye, un chingo de gente te está viendo Isaías García Saludos a Adolfo de los coyotes hambrientos Esos coyotes los quiero conocer ¿Quieres? Ay, no pero espérate que te inviten ¿Sabes qué? No, cállate estar increíble Conmigo yo Que te inviten Ay, te me llamó la teleta Adóndeme que me inviten Fíjate que ellos tienen también un canalista súper padre Así bien 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 entrón Dice Hola Draga Maravilla eres súper eres súper gracias por hacerme comprender más a mi hijo Ay Perdón Lo estaba leyendo mal Aldo muchas gracias Nosotros este Israel Te amo presidente con todo respeto Güey mucha gente te apoya Este compa es un chingón 41 bien vividos adiós gracias dice Rox Figueroa Ay por favor Yo lo conocí de 27 hace no me hagas hacer cuenta 27 20 20 20 No hagas ni sumas porque vas a equivocarte No pues sí No pero además Yo estuve el día el día que se graduó yo estuve ahí al lado de él Sí El día que se gradué éramos Mauro este y yo así yo la que pues unos jalones unos jalones de greñas ¿no? Yo estuve el día que Pero en ese tiempo en ese tiempo yo les quiero decir cómo llegué a trabajar a histeria con Hugo O sea yo les quiero decir cómo llegué Bueno sí porque tú organizaste hija el concurso de el mejor show travesti Ah eso es a lo que voy eso es a lo que voy ahí se debutó oye pero aquí me están preguntando Norberto ¿tú te acuerdas cuando le quitaron la prótesis a la travesti a la transexual en el Espartacus? ¿Tú estabas todavía bailando en el Espartacus? ¿Cuando se le cayó la prótesis del navajazo? No no estaba ¿No te tocó a ti? Ay el Espartacus con el oye estás despedido Jorge Francisco Baeza saludos Adolfo díganle Brian díganle Brian ¿Qué? Ok Daniel dice díganle que en Nesa no hay agua Sí pero sabes que es un pedisísimo no solamente en Nesa o sea en un montón de lugares ves que ha habido bloqueos en Ecatepec en Santa Fe y en todo lo demás porque no sé o sea neta no hay agua pero si les puedes mandar pipas si las tuvieses no no es que las pipas hay el pedo es que ya no hay de dónde extraer agua ese es un problema y si tenemos que sensibilizar a la gente es neta porque la Ciudad de México también tiene un montón de zonas que no tienen agua y no es porque es un pedo de que nada más yo no quiera abrirle o cerrar una llave para que haya agua o sea el problema es súper grave creo que nadie nos explica esto y sabes que así no te voy a decir muy rápido porque porque si la gente es importante que lo sepa no solo en esa eh la gente de Ciudad de México inclusive varios estados por ejemplo el caso de Michoacán que tuvo sequías severas así como hubo también sequía en Nuevo León te acuerdas hace algunos meses bueno es porque no hay agua wey o sea neta ya no hay agua en esa por ejemplo tenemos pozos en donde se extrae el agua pero hay pozos que tienen una perforación de hasta más de 200 metros de profundidad así como algunas amigas que tú y yo conocemos como mi culo no el tuyo es más pero estas son 200 más de 200 metros y el agua que se extrae contiene ya manganeso y contiene minerales que ya no son no funcionan para que sea agua potable se requerirían plantas potabilizadoras y entonces el problema es grave porque la gente piensa que depende de nosotros que le abramos o le cerramos agua a la llave de una toma de agua o que o sea no te levantes en la mañana ay ay no voy a dejar sin agua voy a cerrar esta llavesota no seas mamón cabrón pero lo otro tiene que ver con que es neta que no hay agua y además estos tiempos de calor la semana antepasada fue la semana más calurosa que ha tenido nuestro país y especialmente la ciudad de México y el área metropolitana yo no podía la semana pasada yo me quedé encerrado la semana pasada no o sea era una cosa brutal esa respuesta es para Daniel León que lo dijo como tres veces yo también no tengo agua en Lerdo somos compañeros de dolor pero todo es todo México y yo creo que la política tiene que ser así yo soy muy antimorena pero cuando una persona persona me explica entiendo las cosas y veo más allá del partido claro yo no había visto esa parte yo pensaba que que era como por un negocio ¿sabes? si no y sabes que si es súper importante que la gente que sigue de repente pues saliendo así que saca la manguera y lava el coche y todo lo demás o sea es neta que hay libros que dicen que en el 2050 íbamos a tener una gran crisis de agua pero la verdad es que estamos en el 2023 y la gran crisis de agua ya está y entonces nos seguimos acabando el agua el manto friático está prácticamente ya seco y entonces debemos encontrar mecanismos para infiltrar nuevamente agua y tengamos este mecanismo de que el agua sea potable pero que haya el pedo es que no hay o sea de dónde la sacamos pero bueno ya si es un tema como súper técnico pero créanme que estamos haciendo lo posible y lo imposible inclusive le hemos pedido de manera respetuosa Nesa te platico muy rápido Nesa los amo los pozos que tienen de agua no dependen de nosotros dependen del organismo estatal de agua y hay algunos otros que dependen del organismo federal nosotros dependemos de esas fuentes de agua y si de allá no nos llega de la línea maestra pues no tenemos pero no tenemos nosotros y no tiene Iztapalapa y no tiene Catepec estás diciendo pura colonia que me pone bien pinche dilatada todo eso aparte todos son tus terrenos un día yo así junto a ti un día un día todo eso entonces sí un día la blanquete me dice mana tenemos un evento pero es en Catepec creo que fuimos hasta el cerro de no sé dónde nosotros bailamos en una bajadita una vez pero un día fuimos hasta hasta el agua hasta el fondo hasta la nopalera no sé qué fuimos hasta ahí andamos metidos dos de la mañana hija mana por favor si cogíamos en pleno circuito con el cuchillo salud oye empezamos a hacer preguntas de política no se pongan intensas nada más porque luego me dice pero se hace la pregunta ¿cuál creen que es el derecho que aún no tienen y tristemente no crean que vayan a poder legislar mira yo que soy papá ah porque señor el señor es papá te puedo decir que yo creo que uno de los pendientes que tenemos en nuestro país tiene que ver con el respeto a la paternidad para ya dijen ustedes el término que por supuesto queremos respetar para las familias homoparentales es decir yo como persona soltera más bien una persona soltera o sea puedes de repente echarte tu voladito y tienes un hijo biológico y no tienes pedo con eso pero las personas que batallan como hombres solteros o mujeres solteras que quieren adoptar o sea es un suplicio o sea es un suplicio o sea y hay quien neta no lo logra pero eso no es el pedo el pedo es que hay un montón de niños en esa tenemos un albergue de niños de niñas y niños y adolescentes que no lograron tener una mamá y un papá por el proceso por el proceso judicial y dicen no mames o sea o sea tantos chicos que se pierden la posibilidad de que si Hugo trabaja si Hugo le puede dar la garantía de darle educación y darle de comer y darle un techo no el niño se queda institucionalizado y tenemos ahorita un chico que llegó de casi recién nacido hoy tiene 21 años no es cierto y a la fecha no se ha determinado su carpeta es por eso que yo hablo tanto con gente tan nefasta como América Arangel por ejemplo como esta señora que piensa que porque uno quiere ser padre o porque alguien es padre le va a violar o que las drags lo hacemos señora América Arangel ¿sabe cuántas violaciones ha habido en un show drag? ninguna ¿sabe cuántas violaciones ha habido con sacerdotes y gente del clero y de la religión? seguimos contando entonces creo que sería importante que se abrieran estas y qué bueno que mencionaste eso pero ¿sabes qué? o sea también es importante decir que mucha gente yo no culpo a la gente que tenga este estereotipo este juicio porque no conoce historias como las de nosotros claro o sea no conoce historias como la tuya la mía que nos chingamos para trabajar desde hace pocos años o sea porque Hugo y yo nos conocemos de verdad de la vida o sea 25 20 años mínimo si no es que más yo que más 25 pero o sea que nos ha costado y yo me acuerdo perfecto cuando en aquel tiempo como dice la biblia o sea siempre tú con el propósito de la actuación del show del cabaret él dando clases de inglés o sea un montón de cosas que hacía y todavía llegaba a la jota los miércoles al ensayo a poner la coreografía y todavía teníamos los shows del fin de semana y todos además tenían más y todavía ponía hasta el culo nos ponía y todavía teníamos más chamba todos todas o sea teníamos que hacer un montón de cosas pero la manera en la que cuando yo llego es Hugo bueno cuando recuerdas primero que Paco Morales en paz descanse con Mauro pues tenían varias cosas y ahí coincidíamos pero un día dice voy a hacer el concurso del mejor show travesti del año y anda tú ahí va la braianara braianara y yo me acuerdo ay no 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 pero ay ese es un número muy buen este Chicago el de Chicago ay no yo lo debuté como trans no como draga en esa época no se utilizaba el término draga travesti como travesti y por ahí tenemos alguna fotillo por ahí si se la pasaron ahorita las van a poner las van a poner pero quiero que sigas oye dice aquí cómo estás combatiendo el rezago en esa ya lo explicaste ¿no? el rezago no hay nada que se pueda hacer sí sí hay mucho que se pueda hacer una parte importante es sustituir la red que es un pedototote pero sí ya hay una parte que se sustituyó y el tema es que también requiere muchísimo dinero o sea Nesa tiene de presupuesto cuatro mil quinientos millones de pesos al año pero para poder sustituir la red solo de un sector o de una colonia necesitamos mínimo treinta mil millones de pesos o sea necesitaríamos lo de más o menos cuatro o cinco años de inversión total para poder sustituir una entonces necesitamos inversión estatal federal y un montón de cosas pero ahí vamos a estar con el dedo en el renglón para echarle el chingazo ok obviamente hay gente que te tira ay pero esos también te digo una cosa a mí no me no me no me no me hace daño el tema de los haters siempre dicen cosas ilógicas por ejemplo yo desde que tengo uso de razón en mi colonia de Santa María y en otras colonias siempre ha habido o disminución o falta de agua no desde que llegaste tú ah claro entonces sí o sea el pedo no es ahorita no se trata aparte venimos de una pandemia donde estuvimos encerrados y donde las reservas de agua obviamente se acabaron porque todo el mundo mamaba agua como loco porque donde antes había una casa o cinco casas ahora hay departamentos de siete pisos con 27 familias más por cada piso hay que ser conscientes pero también una cosa o sea Nesa por ejemplo tiene una característica para que lo sepan Nesa es el municipio de todo nuestro país de todo nuestro país con mayor densidad poblacional está una ciudad en China después viene otra en la India viene Medellín y viene Nezahualcóyotl el único municipio con casi 18 mil habitantes por kilómetro cuadrado no mames unos encima de otros benditos a Dios mañana compro mi jauría de lobos allá Mar Lorelli mi presidente querido te amo doro Yanely Torres dice Adolfo tu jardín te respalda Adolfo eres admirable es inspiración para mí te amo Iñaki Iñaki el mejor presidente de Nesa eres tu adorado Iván García yo menciono los nombres y les mando les besos Quisarías Juárez Quisarías Juárez oye dice Gloria Quintana porque voy a leer tu pregunta dice nunca estás para atender a la ciudadanía ¿es difícil llegar a ti? no yo creo que más bien no sigues mis redes sociales hija porque yo por ejemplo no ha habido nadie antes de mí no ha habido nadie ni un presidente municipal que esté todos los días o sea yo cada que salgo a la calle que salgo diario atiendo a la gente pero los jueves tengo audiencias públicas y toda la gente que llega con todos hablo ahí pues chéquenle y digo Gloria te invitamos claro y te invito para que te acerques y todo porque la neta es que esto nunca se había hecho y no es por querer quedar bien porque cero me interesa quedar bien pues es desquitar lo que estamos haciendo dice aquí Gloria Quintana dice ya le conté no hables blasfemias el problema de agua ya tiene años ok no vamos a entrar en discusiones está chido su desmadre y todo eso pero también se dedica a gobernar ese no tiene agua Daniel ya se te contestó la pregunta papi ya se te contestó una y otra vez te mandamos muchos saludos pregúntate otra cosa pregúntate otra cosa ¿qué se anda metiendo por el fondo? contestamos todo entonces contestamos todo es la cuestión de la política que por eso me gusta mucho hablar de política pero vamos a ok ok te falta un año y medio más en el cargo se chingan un año y medio más en el cargo y vienen otras cosas suponiendo que fueras para la presidencia te voy a mostrar ciertos personajes en lo que cargan tus fotografías ciertos personajes y tú me vas a decir qué cargo en tu gabinete le pondrías ok qué cargo en tu gabinete le pondrías ¿está bien listas las imágenes? pero primero una nada más para que no lo piense ay ay le ponen todas a ver ay a ella amistad a ver vénganos tu reino la primera ¿qué cargo le pondrías a Wendy Guevara? santo Dios yo creo que ella sería la secretaria de bienestar bienestar claro que sí ¿qué cargo le pondrías a espérame a Juan Gabriel santo Dios yo creo que la defensoría de derechos humanos no híjole esa me gusta más para por ejemplo la supermana no la supermana para la secretaria de cultura hija ándale 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 secretaria de cultura me gusta ¿qué cargo le pondrías a Monserrat? a la Monse yo creo que la Monse sería perfecta canciller yo sí me la echaba se me hace tan guapa esa mujer se me hace tan guapa ¿qué cargo le pondrías a la Vogue? cargar para mis maletas a la Vogue yo creo que la Vogue sería extraordinaria embajadora fíjate ¿de qué país? no pues de México en algún lugar del mundo por eso ¿dónde la mandarías? a la chingada dígame mira ve el físico podría ser si fueran embajadoras por el físico ¿a dónde la mandarías? no bueno pero la Vogue es así tipo italiana no 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 pero espérate es que la Vogue también ella pudiera bien estar en cultura no pero embajadoras a ver a qué país a qué país por ejemplo a la Vogue algo así donde están muy flacas Camerún a Kimberly una donde no haya escuelas a Kimberly no yo creo que Kimberly ¿sabes qué? Kimberly sería como ¿qué te late? como buena representante de 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 las fuerzas tarahumaras no 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 yo creo que Kimberly a ver es que sabes que Kimberly ha sido muy extrovertida ya y eso es padrísimo a mí es la única que me cae mal ha evolucionado no es cierto si la quiero si la quiero si la quiero ha evolucionado mucho oye y Pepe y Teo Pepe y Teo que por cierto los Willa March les mando un besote yo creo que eh hizo una buena dupla dice Kimberly para que se entreguen de educación no sean mierda se están viendo la situación no se hincan dice no pero ahí está Salma también ah está Temístocles Temístocles en secretaria de educación ¿quién es Temístocles? ah en la K ok ay quítenme esa de en medio por favor yo no la soporto por favor quítenme a María Clemente es el peor ejemplo no representa nadie a esa hija de su reput nadie representa ni ella misma se representa así la conocí yo cuando me pidió 30 pesos prestados para su combi que no tenía así y ahorita anda diciendo nacos no pero también podría bien encabezar un espacio sí en casa de su puta madre es donde se debe de ir ahí que representa un espacio que chinga a su madre no oye hay otra hay otra de este diputada trans que sí está haciendo trabajo esta Salma esta Salma Salma se me fue el apellido Luévano ¿eh? Luévano Luévano ¿qué opinamos de ella? no pero a ver ¿sabes qué? o sea yo sí creo que ambas más allá de la personalidad de cada una o sea ambas están haciendo su chamba a lo mejor alguna más disruptiva que la otra pero Salma ha sido también una muy buena representante de toda la comunidad trans sí o sea güey yo creo que si nosotros los homosexuales hemos batallado nuestras hermanas trans han batallado mucho peor pero sabes qué pero creo que es lo importante cuando alguien como María Clemente tiene la oportunidad de hacer algo por el colectivo no estás ya sé que quiere agarrar hueso donde sea pero no estás no estás haciendo esas cuestiones con el colectivo ni quitándoles dacos entonces no sé ¿qué otro político actualmente hay dentro del colectivo LGBT? está también Temístocles ya lo comentamos y también es un tipo brillante es un tipo para mí genuino y te digo para mí las dos diputadas o sea a cada quien hace su labor hay uno que es nominario nominarie ah este el magistrado el magistrado y que también qué padre y qué bueno que haya otro esquema de disrupción ¿sabes? o sea yo he escuchado así como un montón de críticas horribles que es otro pedo ¿no? o sea entre al interior de la propia comunidad yo creo que lo que le critico es que no combina sus zapatillas con su falda no seas la caiga de ahí en fuera amo tu trabajo no pero sí la verdad es que es ahí la viva la muestra viva de que el profesionalismo lleva a buscar grandes puestos y grandes encargos independientemente de tu orientación o identidad de género tú eres el ejemplo tú eres el cargo más alto que hay actualmente dentro de una ejecutivo pero bueno a ver sigamos poniéndoles cargos ay mira está este Lady Tacos que también no es Lady hay sí Lady Tacos hay Jurekera Manuna guerrerísima guerrerísima yo creo que eh ¿qué te gusta? para secretar director de la antropología algo de que tenga que ver con antropología de la historia este no yo creo que también ahí sería patrimonio cultural no no porque la chica es muy trucha para las finanzas secretaria de Hacienda pues sí con tacos tan feos como se hizo de su lana mi amor porque si es un tema de mercado es un tema de finanzas hija de tu bella dice aquí oye te hice una pregunta aquí muy importante dice ay wey dice Montse Blanquet ay hola están institucionalizados porque aunque las personas juzgan por ser una familia homoparental y no contemplan que el niño niña o adolescente les están vulnerando su derecho a conocer una familia sí ok sí es que hay un montón de niños y no solo en esa que se pierden la posibilidad de tener un hogar y y después que que ocurre que muchos de esos chicos que no tuvieron una familia cumplen 18 años o bien se fugan de los albergues de los albergues o se van a la calle 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 acaban ahí en la Alameda y los acabo dice saludos y abrazo de oso oso cármico con una invitada que vale la pena conocer y saber de ella estará genial también tener más representación en la política o sea que se te requiere más claro que sí cuál ha sido tu mayor satisfacción desde que estás en el cargo mi mayor satisfacción desde que estoy en el cargo yo creo que ha sido ahorita que estamos hablando de los pequeños yo creo que ha sido poder hacer todo un tema de remodelación en el albergue de niños que estaba en una situación muy complicada y que hoy esos niños tienen un hogar digno fíjate dice Oscar Mendoza repite qué días estás haciendo las pláticas porque creo que Oscar Mendoza piensa que todos los jueves todos los jueves ando en la calle o sea bueno todos los días ando en la calle pero los jueves están específicamente ceñidos para atender a toda la gente si mandan su correo a en las redes sociales ahí en las redes del ayuntamiento sea Facebook Twitter Instagram me mandan mensajito y todas esas personas se le echan una llamadita y les programan el horario porque eso sí manita empezamos repuntuales eso sí y vamos atendiendo este jueves pasado tenemos muchísima gente dice que se te eligió en el cargo para atender a toda la ciudadanía no solo a la comunidad gay no quiero decirles que a toda la ciudadanía que atendemos yo creo que del 100% de toda la gente que atendemos un 1% ha sido de la comunidad LGBT ok algo de Kenia Cuevas que dicen de Kenia Cuevas que yo la admiro mucho 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 ay sí yo también y yo qué cargo me pondrías político a mí ay no mira Kenia Cuevas en un tema de justicia una cosa claro procuración de justicia claro la procuradora sí claro Kenia tú secretario de seguridad siempre lo supe tú estás rodeada de chacales es lo mío así que esos lobos ya te veo con el harem de los no claro que no pues ya está con el Nalgón que con muchos voy hasta con él hasta que no lo deje plan no dejo de coger ahí pues ahí va ahí va mi sueldo oye dice saludos Adolfo de Sara Hasso era recepcionista del Jim Ricard marita yo ahí daba clases de zumba yo sí quisiera que Adolfo fuera nuestro presidente LGBT te admiro y te mando un besote me invito tengo una solución a la corrupción de elementos policíacos que es un tema en el que todo el Estado de México lo chinga te voy a buscar para compartir hoy 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 estuvimos en una capacitación súper padrísima con policías para que aprendan a todos los protocolos del trato por identidad de género y estuvo súper padre y también cuando nos referimos a eso también es mujeres ok para que no piensen que nada más trabajes para el colectivo LGBT no 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 o sea y justo hablamos de esto porque hoy hablamos del protocolo que tenemos para mujeres y hombres trabajadoras trabajadoras sexuales la comunidad la población no comunidad la población LGBT y Q+. pero sabes que a ver yo sí quiero también decir una cosa que es que este tema sí también es otro otro de los estereotipos que piensan que porque uno pues es eh eh homosexual que nada más uno está enfocado en los temas LGBT obvio no o sea lo que queremos es salir de otras cosas estamos hartas de los maricones ya les decía yo del 100% de toda la gente con la que hablo y platico todos los días o sea incluso si digo un 1% es mucho de la gente LGBT que me toca tratar no estás contando a los mayantes que se acercan para pedirte favores no man manita uy manita uy hija por favor yo sé que no pero sí se te ha llegado ¿se te ha llegado a insinuar o no para algún favor? sí 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 así de pelo con el chosto parado así mía lo que te vas a tragar y famoso y todo famoso de Néstor famoso mundial no este ay no no puedo abrir mi bocota no eso me lo dices después yo les cuento después parece pendejas no pero sí o sea me llega de todo o sea y la verdad es que yo sí soy muy cauteloso digo además en mi mayor defensa es decir tengo novio ¿no? claro pero 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 sabes que sí no o sea de repente gente que llegaba como que pretendían hacer como yo ahorita le suelto los hijos yo ahorita le suelto la vaca pásame tu vasito mi amor pásame tu vasito bebé ahorita se le suelta la barandrina esta oye oye pero no de repente también esa gente que tú dices ah cabrón ay oiga presidente me pasas su número para mandarle la información y anda tú que no es información lo que te mandan es el kilo y medio ¿en serio? ¿y kilo y medio? no no así como lo que estuvimos en aquel tiempo y es que tú y es que tú estás dotada también ay salud ok dice aquí mis naimos soy Jerry Warrior el que te dio el vino ah es que estuve en la marcha la marcha que maravilla de marcha te voy a robar un segundito de tu atención del programa gracias a toda la gente que se acercó que trató también a mi mami muchas gracias eran mares y mares de gente traté de hacer lo que más pude pero pues si está cabrón atender a todos y aparte yo voy con mi señora madre y mami iba con tapabocas mamá y todo pero gracias de todo corazón por hacerme pasar una marcha inolvidable y por regalarme un show a la que no fuiste ay pero pero va a estar la draga maravilla el primero de julio en esa en la marcha de en esa ah me estás invitando claro va a ser invitada este especial very important people antes antes de Edith Márquez voy ay no antes de Edith Márquez va al Corogay antes del Corogay vas antes del Corogay ah si ay que visionudas oye pero nos aventamos una no que ay no oye a ver si voy a estar 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 voy rápido el calendario de esta semana mañana me voy a Puerto Escondido porque el día jueves estoy en el Pride de Puerto Escondido espero hay algo de lo que te pierdes este y después del Pride de Puerto Escondido me voy el viernes voy a estar en la final de Inclusive Inclusive es un bar en Cuacalco que te tengo que invitar después que vayas a algún evento porque somos muchos a favor del colectivo y es la final del evento drag que tienen mis amigos de Inclusive el día sábado estoy en espérame el día sábado estoy en la marcha de mesa voy a estar en todo el recorrido con la señora después voy a estar en el escenario y después eh el sábado el sábado y con el algón claro y después me voy para la muy muy a Cuauhtitlán Iscali ah mira ah no muy trabajadora que ibas a decir ya se te olvidó ay peteja dice un exhibir al presi dice pues está dotada que le voy a hacer luego llegaba el exnovio mira dolorido cállate presentes coyotes dice aquí es que están están chulos cómodos dice saludos a Elena Torres saludos si van a acabar fumigados naa si ay Dios mio naa ya perro ay da poquito es como el pito ay quieren ver como quieren ver como ahorita la señora Blanquet ahorita en perra y todo y así pero les enseñamos una foto hay una foto mía no no de ah si vamos a ver como se veía a ver pásamelas ya las tienen ahí ay no es cierto si no a ver otra otra espera de cuando el show te acuerde mira y es cuando fui señorita que fue eso señorita Nesa a ver otra otra wey esto es el espartaco ahí está el el cabello de paleta payaso ay pendeja este ahí estaba la telnex la de lentes la que está horrible a ver descanse también este niño el que era conductor de televisión quien este al faro a poco murió el al faro hay años hija pues también no salía de acuerdo oscuro del espartacus a ver eso fue chica bebe tiene buen culo le estoy diciendo que perra te ves ahí ahí te ves pero no mames no mames no mames Brianara te ves de huevos otra si pusiste la de tu la de mira ahí fue cuando concursé para señorita estado de méxico wow siempre representando en esa bocón ven eso y ve la de al lado es un tosco y la de atrás y se diga es una vacinica así que y luego la que sigue no pasa esa esa fotografía esa fotografía yo me acuerdo de esa fotografía estamos en la casa en tu casa si yo me acuerdo perfecto de esa fotografía ay que épocas aquellas aquel tiempo esa peluca que fue ahí la tengo dime me la pongo los domingos así de nuevo para hacer que hacer para 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 oye hay que recibir a la gente del coro del coro homosexual dice aquí hay muchas es que hay muchos hay muchos este hay muchas preguntas no voy a poder leer todas pero pero yo pero yo las voy les voy leyendo y les mando ahí respuestas sí porque aquí aquí vamos a pasar la gente del coro por favor porque también hay que hablar dice que femenina anda mi draga super femenina y delicada ahora que programa estás viendo estás viendo mi presi en babes de la mapache de big brother dice la banda de des apoyando wow por fin pude llegar mario lópez dice huguito hermoso ya te extrañamos mi draga que femenina anda dice wow eres tú adolvo sí la mejor fue la la penúltima la de chicago la china no la china la china pueden poner la china la china la china es así como y además les quiero decir una cosa esa ¿saben quién me ayudaba? mi mamá claro ¿te acuerdas? claro mi mamá y además me decían no esto está mal claro yo me ocurro perfectamente bien sí y mi papá también cuando me cuidaba para que yo me saliera manejando y me decía ya no hay nadie hijo afuera ya órale chinga ¿tu pobre vive todavía? no mi papá ya murió hace 6 años en paz descanse en paz descanse ¿quién te...? ahorita estás únicamente con tu hijo sí con mi hijo con mi madre ¿tu mami vive? sí bendito adiós adiós qué bueno que vive porque es un tema importante tu mami ¿hay las marchas contigo? ¿va las marchas contigo? sí fíjate que ella ha sido parte importante en mi vida yo creo que por eso es que soy lo que soy y he podido resistir tanto o sea porque tuve el apoyo de mi mamá y de mi papá cuando estaba en ese concurso que ustedes vieron que yo traía el número 11 que concursé para Señorita Estado de México la imagen nunca se me olvidó y la tengo tatuada en mi corazón yo llevaba el número 11 y de frente del escenario yo en la pasarela y mi mamá y mi papá gritando 11 11 11 o sea imagínense ustedes y también de este show en histeria de Chicago también pero de Chicago ¿cuántas no desmadre? Edith Márquez Edith Márquez el vestido gris que salió Edith Márquez ya me acordé que por cierto va a estar Edith Márquez este próximo sábado voy a estar alternando con Edith Márquez discúlpame por suponerte especial oye este evento de la marcha va a estar mi hermana la supermana a la cual amo perdónenme a todos los demás que no sé no sé sus nombres pero yo me acuerdo de la supermana la droga maravilla el coro el coro y la la señora Edith Márquez ¿quién más va a estar? va a estar también un chico que es padrísimo y un gran cantante Pepo Martínez todo un elenco grandísimo pero bueno él es Alan él es nuestro pianista digamos que es el que hace la magia con los dedos ¿verdad? mira con sus dedos y con el culo de aquel voy a ser feliz y Daniel también es parte importante el coro que también hace falta aquí que bueno ya por temas de agenda y actividades parte de la mesa directiva es Oscar Urtuzaztegui Luis Domínguez fundador del coro que hizo hoy en México Pablito Otero y bueno hay comité de vestuario hay comité de hay jefes de cuerda representantes de cuerda mándale un saludo a Maite León que está Maite besos hasta la colonia reforma y entonces Daniel Vadillo que es parte también importante de la apoyo en mesa directiva y nuestro pianista que es el que se lleva también las madrizas ahí pues tocando la tecla oye están aquí por favor leele al presidente municipal esto por favor ¿qué dice aquí? un palomazo de la draga con el coro mira yo nada más quietecita veo yo mi amuertecita de miedo aquí estamos yo nada más espero esa invitación yo nada más les digo eso dice sí papá su papi su papi de adorafo siempre tan maravilloso un abrazo hasta el cielo sí mi papá dice que se vista así para marcha no no podemos no sabes por qué no porque para qué oye no no tengo problema hay preguntas respecto a eso dice aquí una señorita dice ¿qué opinas de la gobernatura del estado de México? yo creo que va a ayudar bueno espero que podamos trascender en la evolución de respetar a que va a ser la primera gobernadora en el estado de México yo la neta es que más allá de temas políticos y todo lo demás yo sí sigo creyendo mana que es tiempo de las mujeres o sea y no solo de las mujeres cisgénero sino también de las mujeres trans y de todas aquellas que han luchado y han tenido resiliencia pero que nos representen dignamente no como María Clemente unas representantes dignas esa es la pregunta que te quiera llegar te falta un año un año y medio todavía o sea toda la próxima marcha vas a estar ahí espero la próxima marcha también trabajo gracias buenas noches entonces es importante después de ahí dice aquí te vas a lanzar a la gobernatura estatal o te gustaría la presidencia todo no me gustaría la presidencia miren cuando nos dedicamos a la política es como cuando alguien va trabaja en una empresa y va buscando tener estos escalafones de manera gerencial o sea yo sería o sea cometería una tontería y decir ay no me interesa nada no pero yo creo que más bien es como crear las condiciones para que si hago bien las cosas o las cosas que estén en mi posibilidad o sea más bien que la gente pueda notar esos cambios yo sé en esa que hay un montón de problemas y conflictos y mil pedos que hoy me tocó asumir pero que no son de ahorita y que como el agua y más de eso o sea tenemos un montón de baches porque tenemos un montón de baches que no están de ahorita o sea tienen un montón de tiempo oye y tú como presidente no puedes salir y decir a ver quieren tapar los baches órale vamos a taparlos entre todos no y que sal mira quiero decirte que del 100% de los habitantes de Nesa solo un 38% pagan impuestos o sea y eso es un gran problema porque no nos permite tener recaudación para poder hacer más obra es un 38% hay mucha gente que ha pagado que se regularizó el año pasado con un programa que se llamó Borrón y Cuenta Nueva pagando Previagua pero aún así sigue siendo muy limitado o sea corazón en algo me llega sin cheque y entonces si la gente de verdad tuviera este esquema de contribución general o sea ni batallería por tener recursos para hacer más obra ni bacheo y aún así salimos con las cuadrillas de bacheo todos los días a hacer lo más que podemos tenemos más de 11 mil calles en esa y una cuadrilla de bacheo una cuadrilla de bacheo por día te logra atender hasta 3 calles por día tú puedes tener si quieres tú 5 8 cuadrillas por día que estén trabajando pero no va a haber 3 años que te alcancen para atender 11 mil y cuando de esas 11 mil prácticamente el 90% requiere intervención o sea yo sé semejante dice Adolfo para gobernador Adolfo para gobernador todos quieren que les tapen el bache a huevo este a huevo este Adolfo manda un saludo a mi mami Marta Rodríguez dale pizza dice dale pizza a los invitados culera a ver a ver a ver a ver a ver a ver que pasa Nalgón para que le de pizza que pasa Nalgón para que le de pizza si Nalgón ven bueno además ándale porque van a decir quieres en la luz exactamente no me hagas mover la cámara porque la voy a tener que mover ven ven mi amor ven bueno pero la verdad es que él es parte de mi equipo de trabajo y es un es un gran apoyo curate perro pues si mira ay mira hola como estas mi amor a ver a ver a ver a ver ándale perro ándale a ver a ver a ver llámatela güey mira nada más con ese culo vas a cagar merengues mi amor ay Dios mío en esa palanqueta así me fue ay no ya que también la presidenta municipal está viendo algo verdad si si tiene culote y luego la veo bailar y todo ya dice que dice que se echen un palomazo ahorita le hacemos un palomazo a ver platícame permiso maestro ¿cuánto tiempo tiene el coro? el coro acaba de cumplir 10 años acaba de cumplir 10 años ¿en qué ha cambiado desde hace 10 años para ahorita? bueno aparte de llenar pues bueno indudablemente ha crecido mucho en integrantes ha crecido mucho en calidad ha crecido mucho en disciplina ha crecido mucho tener integrantes no sé como de la talla del maestro el pianista que déjame decirte él llegó como corista sí hizo audición el maestro Alan llegó haciendo audición baritone y llegó haciendo audición y ahí nos enteramos que movía los dedos ajá ya se las hacía varias ya uch uch bueno pero eso podría ser otro programa ¿verdad? ¿a poco es el plan es justo maestro? no 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 si si hacemos un día de coro podrían de idear vieras que se maravillas con el piano eso sí no pero sabes que aquí un poco lo que dice Daniel Badillo es que en todos estos 10 años que tiene el coro no solo ha evolucionado en el tema musical porque para que sepan el coro somos un grupo de personas no solamente gays bisexuales transexuales transgénero también tenemos aliadas heterosexuales que cantan en el coro y además hoy que llegamos muchas muchos como aficionadas o aficionados y hay quienes sí tienen preparación musical y ahora la verdad es que la dirección musical que tenemos a cargo del maestro Enrique Dubún ay magistral la verdad es que y también anteriormente con el maestro Antonio Aspiri y todos los que han contribuido pero sabes que ahora somos esta gran compañía que la dice Oscar Urtuz Astegui el director ejecutivo tener shows por ejemplo como el que tuvimos con Gloria Trevi es la cereza del pastel pero el coro no solamente hace o sea nos vamos a cantar a los hospitales vamos a la a la cárcel es decir ahí nos ayuda esta aribera aribera de Almas Cautivas la presidenta de Almas Cautivas y más bien ella nos motiva y vamos hemos ido al Recursor Oriente hemos ido al Recursor Norte hemos ido a Santa Marta a Tepepan a Tepepan a cantar adentro del Recursorio pero lo mismo vamos a hospitales lo mismo vamos a casas de adultos mayores o sea hacemos lo que nosotros le llamamos activismo ok o sea porque hacemos activismo a través de la música o no maestro o cuéntanos tu experiencia no ha sido muy gratificante la verdad es que en poco tiempo ha sido me he llevado de experiencias increíbles este he crecido mucho y he conocido personas increíbles entonces oye yo te iba a hacer una pregunta respecto al coro bueno más allá del coro ahorita que mencionaste eso yo pongo mi amistad en tus manos porque sé que me cuidarías perfectamente bien el día que tú requieras a la Draga Maravilla para hacer un trabajo para niños animales o en cárceles hay esto por acá el día que tú quieras niños animales hay causas que yo no apoyo hay causas que yo no apoyo yo adictos no apoyo porque yo fui adicto 15 años y nadie mejor que tú porque si alguien me vio en mi mayor momento de uso de drogas fuiste tú y Mauro pero con Mauro consumía y tú nada menos veías entonces yo sé que se puede salir si uno quiere tiene la voluntad y por eso siempre he dicho que el diablo existe porque no tienes para comer pero tienes droga y fíjate que eso yo creo que lo que nos permite recuperar un poco el tejido social al interior de la comunidad ¿sabes? el tejido de la población LGBT porque no solamente tiene que ver con de qué manera nosotros dignificamos quienes somos si haciendo marchas si haciendo uso de nuestros derechos y todo lo demás si pero también cómo contribuimos con la sociedad claro o sea cómo contribuimos con las personas con discapacidad ¿no? cómo contribuimos por ejemplo nosotros en cada show en cada espectáculo tenemos a compañeros compañeras compañeras que hacen toda la música que nosotros hacemos pero ellos lo hacen en señas mexicanas lenguajes que maravilla si algún día tienen un show este maestro maestro si algún día tienen un show y invitan a personas a cantar con ustedes para mí será un honor y llegaré humildemente a hacerlo y ahí y ahí vas a estar ahí humildemente humildemente pero sí amigo para mí es muy importante eso porque yo sé que te lo estás haciendo bien yo sé que lo estás haciendo bien yo sé que no no traes ni los carros de lujo yo sé ahí sí sé que no ahí sí sé que no sé de dónde vienes sé sé que vienes de buena cuna por eso yo se los dije pásale mamá pásale no de CBD ¿alguien fuma marihuana? no ¿tienes CBD quieres? no a mí no vas a engañar tú tienes cara de marihuana por ser músico nada más yo reconozco marito yo reconozco una marihuana a la distancia lo que es que me gustó el culón por favor oye dice aquí hola es un reto casi directo ¿lista? ¿cuándo vas a recuperar el espacio que está atrás del estadio Nesa que fue ocupado por carros chocados? ah bueno fíjense que allá hay un espacio que tiene un juicio porque desde hace muchos años hubo alguna administración municipal que entregó la posesión de esos terrenos de esos espacios entonces mucha gente invadió y no solamente este espacio hay un montón y entonces ahora tenemos que hacer todo también una estructura de recuperación jurídica primero porque si no también a mí me pueden sancionar y puedo quedar inhabilitado entonces pero próximamente ahí específicamente en ese espacio yo creo que en estos próximos días van a ver una obra bien importante y bien bonita para que es que es el paso de Nesa hacia el municipio de Chimalhuacán ok o sea yo estaría feliz ahí buscando chacales reconectando pitos por doquier mirando atrás haciendo sincronizadas por sexo por sexo con cosas que cualquier día a día entonces a ver ustedes van a estar próximas presentaciones del coro no ahorita no hay próximas presentaciones del coro vamos a hacer el primero de julio si claro mañana en Bellas Artes que mañana en Bellas Artes que maravilla la noche de museos mañana la noche de museos en Bellas Artes a las a las 8 que perras si miren no venía yo preparada pero mientras yo les digo mis fechas ya las dije ya dije mis fechas entonces ya las dije entonces ya saben mañana me voy a por tu escondido y voy a estar en la marcha el jueves el día viernes estoy en la cuestión de en la final en con mi patrocinador incluso ahí voy a estar en Coacalco el día sábado estoy con el señor todo el recorrido maná si por favor sombrillita agüita mayate tequila tu no te apures pero bueno va a haber de todo de todo va a haber ya viste perro es orden presidencial que te tienes que sentar aquí aquí te tienes que sentar pero mira ahí te va ahí te va fíjate coro gay ciudad de méxico bueno tenemos lo de mañana lo que te decía de no mañana hay un show en el infonavid a las 2 de la tarde y después a las 7.30 de la noche en bellas artes el primero de julio el pride en esa el 2 de julio en la sinagoga en la sinagoga ahí es la sinagoga que está aquí en el centro padrísima bellísima y luego tenemos el 5 de julio tenemos también una grabación de un programa padrísimo tenemos el pride de jojutla morelos el día 15 de julio tenemos el 22 de julio participamos ahí con un evento en yak méxico y luego el 27 de julio tenemos participación con el coro gay de tijuana vamos a estar en tijuana bueno algunos que pueden ir cuántos viajan yo tengo ay si viajan un montón pero y 29 y 30 de julio con el coro de san diego california en san diego este ay tienen visa y todo odia que perras mamonas se ve que no son travestis porque esas ni acta tienen ay cierto mis hermanas las invitadas luego 4 de agosto no 5 de agosto presentación en el faro de oriente en Iztapalapa eh 6 de agosto en el museo de arte moderno en las 12 del día y bueno pero así hasta diciembre también que tenemos un bonito espectáculo de fin de año me vas a invitar a ese imagínate tú en roquete me vas a invitar a ese por supuesto que te voy a invitar viste como lo quiso dar pero marito yo como lo conozco yo dije mira venga es politiquera a mí invítame directamente te hagan otro trago y vamos a servir las copas que aún nos penetramos en el gol claro que sí oye dice aquí eh mientras la draga tenga cara el nalgón nunca le va a faltar asiento ya ves mi amor cuando es la marcha gay en esa ya repetimos amor pero ahí te va otra vez el primero este sábado julio sábado primero de julio no tienen el tiktok que te hicieron por su culote quién te anda viendo las nalgas yo soy bien pinche tóxica al chile al chile no estás por la verga puta tú no me estoy diciendo perro a mí este culito no mames nada más mis pinches petardos brincan ahí pero así te gustan las sombras te acuerdas a ti así te gustan a ti muy presidenta pero siempre nos gusta una bonita cachetada antes de estar mamando ya seguimos los mezcales ya se acabó por cierto hay promoción en los mezcales de la draga maravilla hay dos botellas por 950 mezcales panil destilado con rosas y también hay con CBD así que te di poquito porque sé que andas reenvíame reenvíame el tiktok reenvíame el tiktok reenvíalo y también tu nude imagínate una tanga rosa ese bikini ese culote de esos que los empinas y dices yo lo acabo con tanto culo te desmayas ahí te vas a tener un paro cardíaco ahí te vas a la verga este no 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 yo quiero también anunciar bueno no anunciar quiero agradecer definitivamente a Charm que nos preste las instalaciones que aquí estamos ya ahorita ya llegó Alejandro ya puedo platicar con ella así que yo creo que vamos a estar por aquí una vez al mes yo creo benditos a Dios ojalá podamos estar aquí y se vienen por acá con nosotros y a la gente que me está diciendo la invitación la invitación está abierta únicamente llegar aquí y preguntar por Elena Elena es la gerente de aquí y es la que les da el acceso y la que les dice qué vas a pedir qué vas a querer tomar y acuera estar con nosotros si no está Elena está Maffer que les tenemos entreno para que sea la parte de producción de nosotros o están los productores Alex y Gabo que por cierto son los realizadores del video de quien como tú iba a decir de este quien como tú de esta canción de no me quedas de Selena así que a ver ya te lo mandaron creo que ay mira mira pero fíjate yo ahorita lo posteo en mis redes sociales no se preocupen Jesús Vendito ay como a veces es Wendy Guevara esa es la siguiente sí Jesucristo mira todos emocionados con el presidente municipal de Mesa todos emocionados con el presidente municipal de Mesa ay papaya de Celaya mira nada más mira uy pero mira eh uy 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 señores no no es normal hay que hagas palanquetas mi amor eso no es normal son bombones con mazapán ok salud 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 por el coro de México gracias por dar esa imagen que maravilla que maravilla que maravilla oye tienes algún tipo de reclusorio o cárcel en esa en esa sí hay una cárcel es el reclusorio bordo el bordo uy no en eso no en eso no te ayudo no si te ayudo pero por favor no olvides eso el programa es muy importante es muy importante llevar tenemos amigos si tal vez no te acuerdas de ellos pero mucho de la gente que se junta con con Melanie Melanie mi hermana que está en Nueva York ay si me dijiste saludos a Melanie hasta Nueva York mucha de la gente que estaba con nosotros en esa época que nos apoyó que nos quiso que ay que bonito bailas que nos furió Shakira y demás están dentro de esos reclusorios pues para mí es muy importante y no he podido llegar ¿te acuerdas cuando hacíamos danza aérea? cállate yo parecía piñata no seas mamón como piñata que era danza aérea ni que era su pinche madre pues yo pesaba 120 kilos no seas mamón y me cuelgan en una puta tela hacíamos un show era este Shakira de la que cantaba con no no era Shakira te equivocas pero ahí era hacemos puntas ojos así la que canta con este güey el la que nos tomamos era Mónica no en ese cabrona nos hacía que nos mojáramos en pleno show todavía subíamos a hacer danza aérea en una estructura altísima y nos aventábamos de un segundo nivel y estabas locas hacíamos hacemos el intro de Matrix y salíamos en las cuerdas que bonitos shows hacíamos ya no hay shows de esos me la pelan a tres manos y con el cuero se hacen ligas para el cabello y luego un día me llevo y me dice ah este fíjate que el patrón que me hace de ese tiempo dijo que teníamos que salir a hacer este show de Bogos a las dos y media de la mañana toma te toca este y me da un vestuario que era como una telaraña gigante yo no te lo di maricón tú lo agarraste ese era un número que se llamaba Ana Mía que era toca 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 no no y además me dijo güey y tienes que salir en calzones mira mira si a alguien le gustaba andar encuerado en estería y con el cachetero yo les daba short a alguien lo sacaba cachetero a la mitad del culo así que a mí no me vengas a decir no 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 maestro por favor bueno es que en aquel tiempo había cintura tú te dirías un culo sigues teniendo un nuevo culo hija pero bueno pero había cintura man dime de Nessa y para Nessa de Nessa para el mundo de Nessa para el bordo oye ¿cuál era solo donde hay más mayates en Nessa? ay dicen que en el palacio en el palacio no pues sí porque ahí está abeja reina ahí está la rara a ver quién agarra ay no tanta vera yo vida y yo aquí yo dije en la marcha un millón doscientos maricones y yo sola nada ni siquiera agarré una gripa el monico me dio en esta marcha ay tú sí agarraste ¿verdad? sí agarraste comienzo siempre siempre he dicho que los serios son los culeros siempre he dicho cuídame de las culeras porque de las serias que me cuide mi abuela es que en serio ay no oye sí ¿ya hiciste el amor esta semana? no y bien roja bien roja bien roja y no no ¿por qué no? ¿usted presidente hizo el amor esta semana? este espero que mañana 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 llega el novio si mañana llega porque ando de viaje yo espero hoy ¿y por qué tú? esto y yo sí ¿eh? a veces a mi novio y yo todo el mundo tiene novio ahora resulta que todas están casadas ¿tienes pareja? ah bueno yo no me siento tan mal no me siento mejor oye ¿cuáles son los planes para el colectivo en NESA? ¿qué viene? bueno ya decíamos este primero de julio tenemos la marcha ¿dónde? invita a los pies este primero de julio del coyote de Sebastián en la López Mateos en la clorietita del coyote en la clorietita del coyote ahí trabajaba una transexual muy perra este la cocodrila la lagarta todavía por ahí andan algunas no mames no yo hay mis respetos y de ahí vamos hacia la espera en el Palacio Municipal con todo un gran elenco de muchas personas grandes artistas en donde estará también la supermana la draga maravilla el coro de la Ciudad de México y Edith Márquez Edith Márquez pero también más más compañeros compañeras ahorita les mandamos la publicación y bueno estamos echando ya a andar porque o sea también hay cosas que no son de la noche a la mañana ya estamos echando a andar este gran espacio para que las personas de la población LGBT puedan acercarse a recibir asesoría jurídica médica eh eh optometría este bueno pruebas de detección y todo lo demás y eh bueno vamos a estar teniendo diferentes a partir de de ya porque ya se han venido realizando también antes pero con grandes personas compañeras y compañeros activistas de NESA también en esa hay muchos hay muchos en esa tenemos compañeras y compañeros y compañeres de verdad o sea el mérito no es mío yo mucho de lo que hoy estoy haciendo es gracias también a la retroalimentación y a la exigencia de mis compañeres e integrantes de la población tú nomás eres NESA no eres Estapalapa no yo nomás soy NESA pero déjame que te cuento cambiando de Estapalapa eh vamos eh con Kenia Cuevas vamos a también aperturar el mausoleo eh para eh la población LGBT te invita a la exigencia porque ella inauguró abrió un mausoleo en Estapalapa para las personas eh que han sido asesinadas por crímenes de odio o que están en fosa común y que eran parte de la población LGBT y comas ahora hay una hay un mausoleo que Kenia Cuevas eh instauró en Estapalapa vamos a tener el segundo mausoleo en NESA que va a ser parte del trabajo que vamos a estar ahí organizando con la Casa de las Muñecas Tiresias y entonces está increíble y también estamos haciendo ahí eh algunos esquemas de colaboración con grandes personas también grandes luchadoras con este Lola de Yabu bueno con un montón de gente que eh para dignificar esto no quiere decir que yo esté nada más enfocado en la comunidad LGBT y comas no así como aquí hablo de la comunidad LGBT voy a otros foros y hablo de temas de seguridad hablo de temas de la escasez del agua hablo de temas del medio ambiente y un montón de cosas con respecto a la papi ah no te preocupes Marita nosotros siempre seguimos organizando tu show en tu programa dice Sheila Bravo Brigitte McDowell Drag Chimera Queen Bromance MX Lucero León Tania Zodi ay Lucero León y también van a estar las compañeras de Dragnochando este Taysha Flowers y Dragordies o sea un montón de gente sí la supermana yo Pepo Martínez más o menos como a qué hora estará empezando el show el show formal en la explanada del Palacio Municipal va a arrancar a la 1.30 y entonces la señora Edil Márquez estará haciendo su aparición por ahí más o menos de las 6.15 6.30 de la tarde y la señora Hugo Blanquete estará apareciendo como por las como por las 5 más o menos 5.35 5.40 estará el Coro Gué de la Ciudad de México ah son 45 minutos si más o menos ay no sabía ay miga ok van a techas las de de ah porque ah el señor presidente municipal de Nezahualcóyos Adolfo Cerqueda alias mi amigo Brianara me pidió y yo se lo concedí porque hagamos uno de mis sueños vamos a estar con banda sinaloense en vivo vamos a cantar la raga maravilla con banda sinaloense cuál te vas a aventar vamos a cantar a ver una de mi Johnny Cash adorado que me puso un pedo con Johnny Cash el viernes amor mío oh su puta madre acabamos a las 5 de la mañana en esa suite éramos varios y llegamos intactas a la marcha vamos a aventarnos en tu perra vida vamos a cantar la llamada de mi ex vamos a cantar costumbres del maestro Juan Gabriel no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor échate a la perro otra vez vamos a hacer como que no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor ay que bonita somos como Pandora hijas mías somos como JNS en drogas mi amor no 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 entonces últimas preguntas vamos a empezar a leer aquí y también ya dimos las fechas de ¿hay audiciones todavía para el coro? sí quiero pedirles que sigan la página del coro que es Ciudad de México ya está publicado el banner bueno ya está la imagen para las audiciones de verano la verdad es que hay dos periodos de audiciones la de verano y la de invierno que la de invierno se hace en enero y la de verano se hace ahora en el mes de agosto y ahí todas todos todos aliados incluso pueden acercarse pueden llegar a participar se registran en el proceso de audiciones y ya les decía no solamente hay homosexuales lesbianas hay lesbianas también claro ok o sea fíjate que por primera vez en este periodo del coro tenemos ya cinco cuerdas están los bajos barítonos tenores uno tenores dos y tenemos a nuestras mezzos y fíjate que está increíble porque es la primera vez en este periodo que ya tenemos esa quinta cuerda y entonces pueden hacer audiciones y ya les decía no solamente gays bisexuales transexuales transgénero y todo lo que quieran también aliades heterosexuales están siendo parte del coro auténticamente por la labor del artivismo que se hace qué maravilla sí está increíble y aparte qué bueno que lo están haciendo de esa manera o sea qué bueno que hay diferentes voces era mi pelea ustedes están de moda las voces donde la draga canta y yo no no tomo no tenemos esa voz entonces no encajamos en ningún lado yo por ejemplo tengo una violinista muy buena es mi gerente de aquí Elena sí este de tanto uso ya le tuvieron que operar la mano y todo sí 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 se chingó el nervio sí 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 ella la mujer feliz pero ella ya acababa ya este ya 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 mío y qué hará que ya ya le acaban de operar le acaban de operar le cambiaron todo el nervio y la mujer ahorita está intacta mira está así como zombie oye entonces el coro gay hay audiciones siguiendo la página del coro gay pueden entrar ya también hay más voces o si además voces femeninas también sí hay voces femeninas contratenores también actual sí tenemos contratenores pero ahorita solamente estamos conformados en esas cinco cuerdas ok entonces pero pueden ahí meterse a la página del coro gay de México Facebook Twitter Instagram y ahí van a poder ver la imagen del proceso para el registro de las audiciones mandan un videito con la canción favorita del mundo mundial o sea con su zapito ya sabes zapito y entonces y se hace después una audición física presencial y bueno de ahí se selecciona a través de todo un sínodo de personas bueno quienes integran el coro gay de la ciudad de México hay primero un proceso de taller o sea es decir hay primero entran las los lesnubis a este proceso primero de inducción y ya después se incorporan a toda la masa coral ok ajá y entonces si a veces la armas nada más vas a llegar y pides tus toros no seas diosa mierda digamos que entran al propedéutico sí porque luego llegan ay como me piden show a mí ay dame trabajo que a quien haces a Thalía le digo no Thalía cabe en tu nariz no seas mamón ser realista también tú no que hago a Selena y con una espalda de este tamaño esa no es Selena es este Yolanda se quiere escapar hay que ser realistas también en este mundo oye entonces que bueno que lo que bueno que lo están haciendo de esta manera yo los quiero comprometer si logro convencer aquí a nuestro Prezi para que me ayude porque yo supongo que ya está palabrado el cierre o inicio de mi próxima gira va a ser del teatro de la ciudad así que si lo logro necesito urgentemente que estén ahí ahí nos vas a tener cuenta con ellos y si no es en el teatro de la ciudad cuenta con que vamos a estar ahí contigo muchas muchas gracias yo sé que se va a lograr y no como este domingo que me dejaste plantada se me hubiera que soltar al final del programa porque no te iba a decir nada es que me invito a su show sí pero pues como el novio se fue de vacaciones pues sí alguien estaba en el Spartacus en el cuarto oscuro con una máscara hijo que corren las imágenes no 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 pero bueno entonces antes de despedirnos ay se me cayó mi dio este antes de despedirnos vamos a ver la última ronda de preguntas se van a dejar venir con todo ok te aclaro una vez para que no te espantes entonces pero no se vienen en seco no se vienen en seco y no se vienen solas ¿cuál es la mejor cuerda? la neta marítonos ok dice Erika Urbina los mando muchos corazones te va a hacer falta mi draga y ahí voy a estar contigo muchas gracias que te diga lo chingón que están quedando los camellones ya parecen reforma mami ay sí la verdad es que esa de la voz de Neza me tiene súper dilatada te lo voy a traer te lo voy a traer no llévamelo ese día perra no te traigo te lo voy a presentar ahí vos en esa agrega un poco blanque dime yo soy te vas preparado te lavas todo querida Iván y entonces aquí vas a tener a la draga maravilla lista para ti sí no te lo laves un día porque me gusta que huela a lo que reciba ¿no? o sea de un día para otro no te lo laves nada más para que yo sienta sienta lo que recibe el cuerpo ¿no? así decir nada más no pero pero si la verdad es que sí nuestros en esa no tenemos como grandes deportivas o alabedas no existen solamente tenemos camellones y la verdad es que están quedando increíblemente verdes y bellas porque estaban también haz de cuenta que tú y el desierto del Sahara dos cosas ¿qué dice? ya está compartido el tiktok en el grupo del cabaret santo por dios ¿qué? me leen algo está grabado en la marcha en entrevista con Karina de las perdidas y la queso no sé tenemos un juez en León del del conlectivo LGBT así salud saludos saludos como siempre la verdad es que muchas gracias ya se nos había hecho tarde en colaborar que te diga otra vez ¿creen que para dar una botella le deben dar show privado? ¿creen que por dar una botella les deben echar no sé Gerardo desde hace rato está muy amargocito pero no sé no entendí a ver dice ¿creen que por dar una botella les deben dar show privado? ay no pues cada quien requiere tener sus utilidades o sea si requieres o sea si es como porque tú le des una botella alguien te debe dar un show la verdad yo no aceptaría un show de alguien que pide una botella bueno y la verdad es que yo tampoco nunca he pagado por un yo se he pagado por sexo pero no en México pero también espera un pito de este tamaño hija antes no le di mi hígado porque me lo sacó como brocheta también no seas payasa hija tú ves ese tamaño dices ¿quieres un pozole? te lo hago ahorita ¿quieres birria? pues sí ves un pitito así chiquito y dices ¿quieres un salio? hacerlo tú mierda a ti sí te han tocado cosas fenomenales ¿quieres tocar ese tema? ay cállate ¿quieres tocar ese tema? no pero es que mana este récord de historia creo que lo tienes tú quieren tocar ese tema a ver ¿han hecho el amor en algún baño público? ah es más ay no es que esta si no lo puedo no lo puedo ver yo nunca nunca ¿no? que quería a ver sí chinga su madre échame un nunca nunca a ver este échame ¿dónde está mi marido? mi amor bebé tú no en algo se puso celoso mira se puso bien celoso en algo pero ¿verás como me quiere penetrar? que ansia pero pero baños más bien implica baños ahorita vamos a hacer todo ¿me puedes pasar cuatro vasos con tequila doble? tequila tequila no sabes qué chinga su madre que me manden más es que tiene CBD ah no aquí está aquí está no no ya no mi amor mi amor mueve el cuerpo hijo te va muy 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 la que sea la que sea rosa porque si te pongo de la verde te vas a poner bien pendeja hija y ok dime a mirar la lenteja es lenteja ¿por qué? lento y pendeja no te de ay mi amor pues tampoco te ayudas mucho con tu movimiento de cuerpo la verdad te vas muy lenta hija les recuerdo que únicamente quedan pocas botellas de la draga maravilla en la edición especial de la draga maravilla les voy a servir poquito y es de sorbito también por favor yo he visto yo sé que nunca lo han visto ustedes no sé ustedes por qué su equipo pero yo estoy seguro que nunca lo han visto como yo vi a este cabrón el día que cortó con ese famoso novio bueno con decirte que dejamos el coche en histeria no podía manejar el chico y yo no podía ni moverme porque me puse como cinco papeles en una sola nariz entonces yo estaba completamente tiesa mi amor claro claro media hora cinco días después pasó la marcha no espérate es con preguntas indiscretas a ver si lo has hecho tomas si no por puritana pues no tomas a ver lo has hecho algún baño público incluye bar restaurant andro discoteca lo has hecho en tu coche no tengo coche este ¿has mamado en algún o has hecho algo en algún guardia oscuro? esto me lo acabo de ver ¿te has ligado a alguien del parazo municipal de Nezahualcóyotl? yo que te quiero ayudar para reelección ¿está permitido la reelección en el presidente municipal? sí lo siento que voy a acabar viviendo en Nezahualcóyotl oye a ver este ¿te has insertado en tu ano algún miembro viril mayor de 20 centímetros? J ¿qué haces que no tomas? te conozco resulta que no este ya se lo acabo a más va la parte ay no ya ya canta la que? la vacía no ok entonces a ver no pero ya porque me voy a empedar ok este aquí no tomamos nada este a ver también ustedes pregunten pueden preguntar ¿has hecho el amor vestido de mujer? ay si no se no 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 yo no ay si no se ay chingada madre este ah este ¿te han sido infiel? ¿cómo? ¿te han sido infiel? salud salud ah si bendito divorcio güey me divorcié ¿cómo te casaste? maná me casé ¿por todas las leyes? sí me casé con un venezolano ay también tú eres pendeja también tú no mames hay religiones y hay países no seas mamón jamás con un venezolano los quiero mucho yo los amo yo los copero cada que puede por eso me casé no 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 pero no padre todo sí no pero bonito pero no pero sí son bárbaros sí y yo prometí no volver a andar con ningún extranjero hasta ahorita hasta ahorita ¿y de dónde es este? yo nunca nunca ¿y de dónde es? Bolivia salud ¿dónde está Bolivia en el mapa? ok oye te amo mi amor ¿lo has hecho con alguna persona de color afro de color negro? sí ¿lo has hecho con algún colombiano? ay man no se vale estos pendejos no han vivido no mames ya sé ¿lo has hecho con un piano? y ni así y ni así ay pues qué vida tan aburrida llevas oye ya sé ya sé para todos ¿lo han hecho con alguien del coro? qué pinches putas eso no es corta oscura eso es un coro es un burdel si lo han hecho ya sudé pues su pareja ay no bueno pues a Lucita oigan antes de despedirnos quiero agradecer infinitamente a todos por este gracias gracias ay no yo voy a decir algo antes yo me siento muy agradecido y esto es más allá de todo todo el tema político y todo lo que todo lo que sea fuera de todo esto pero yo me siento muy agradecido y muy honrado de que me haya invitado La Draga Maravilla Hugo Blanquer porque es de esos seres humanos que me ha dado mucho gusto que he seguido su carrera y he visto todo lo que empezó a hacer cuando se metió a la aventura de hacer stand-up y después cuando se inició con la aventura de hacer todo este esquema de La Draga Maravilla pero además también a mí me tocó ser parte en ese momento cuando lanzó su disco también en Histeria y todo eso a mí me da mucho gusto cabrón me siento también muy orgulloso de que cada quien esté cumpliendo sus sueños y sus metas desde donde estamos y gracias por haberme invitado gracias por habernos invitado y la verdad es que admiro mucho todo lo que haces y más allá de todo lo que la gente diga tire mierda y todo lo demás me parece que debemos seguir teniendo resistencia porque es tan noble y lo hable lo que tú haces porque pararse en un lugar crear porque además Hugo Blanqué tiene una pinche creatividad como no se imaginan o sea pero la cabeza le revoluciona al 3000% gracias te quiero un chingo y sabes que te quiero siempre gracias muchas 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 gracias compañeros de batalla muchas gracias pues nada este elegidora de la segunda que viene en esa a partir de ahora muchas gracias este no gracias gracias lo sabes que recíproco hace poco decía bueno que voy a platicar y de repente se me vino la cabeza eso de que yo estuve el día que inició todo esto yo estuve el día que se graduó el día que estuvo ahí que se recibió que era este asesor de imagen de un político X no me acuerdo quién yo estaba y ese día que me llegaban los ensayos con traje y demás entonces no me acuerdo el nombre no quiero ser educado ok entonces gracias gracias a todos y sé que no ha sido fácil para ti y sé que no es fácil mantener un coro y sé que no es fácil meterlas al carril más si la pasan cogiendo entre ellas que asco pero este bueno lo importante es que estamos ahí y me encanta ir de tu mano en este nueva historia que estás haciendo y que seas parte de la historia de México que maravilla que maravilla a todos ustedes recuerden que somos perfectos así como somos y quien diga lo contrario que chinga a su madre gracias Charm gracias a Mezcal López gracias a Inclusive y va a haber un videito va a haber un videito que estrenamos la próxima semana chequenlo por favor está en mi canal yo prefiero que lo vean en mi canal aquí les voy a dejar un pedacito y véanse a ver el video de no me queda más de la señora Selena con cuerpo de Yolanda Saldívar y les vemos el primero de julio en esa el primero por favor yo voy a estar saliendo las 5 pero voy a estar desde el principio yo voy a llegar a Nesa como desde las 10 porque va a estar todo el recorrido si quieren ir ahí nos saludamos voy a ir creo que voy contigo voy a ir contigo la supermana también los 3 ay no culo te va a hacer falta perra y a ti también entonces porque juntan a la mía la supermana y culo nos hace falta y pues nada espero hacer muchas cosas por allá por Nesa yo quiero hacer muchas cosas por allá y gracias a todos ustedes por estar viendo La Draga Maravilla les mando un chingazo de besos un fuerte aplauso para todos ustedes muchas gracias buenas noches gracias hay tono que divertiste esto que no es amor lo que hoy niegas lo que dices que nunca pasó es el más dulce recuerdo de mi vida tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo de mi alma drei two tres ocho